Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Rubén Zambuesa, América no nos lastimó a Toluca como pretendía. El volante destacó que los Diablos tuvieron buen manejo de la pelota y maniataron a las aislas. Rubén Zambuesa consideró que el Toluca subo a hacerle el partido a la América porque aunque no generó mucho peligro al ataque, supieron defenderse y evitar que los de Coapa les hicieran mayor daño, en el que para él fue un partido de mucha intensidad. Jugamos contra un grandísimo rival, de mucho respeto, pero creo que el equipo jugó con mucha intensidad. Por momentos manejamos bien la pelota. Si bien no tuvimos muchas llegadas, ellos tampoco nos lastimaron como ellos pretendían hacerlo y fue un partido lindo, abierto, con mucha ida y vuelta, con mucha intensidad. Tenemos que seguir trabajando, declaró al término del encuentro. El argentino reconoció que los Diablos pecaron de ingenuos en la jugada donde la América les hizo la primera notación, por lo que deben trabajar más en ese aspecto. Una notación que se desvía por un error nuestro, todavía pecamos de esa ingenuidad, de por ahí no ir al rebote y nos cuesta el doble. Por suerte empatamos muy temprano y después fue un partido de ida y vuelta muy lindo, finalizó.